Yo creo que la clave estuvo cuando la fundación me empoderó para poder conseguir lo que ahora he conseguido. Me ayudaba a compartir mis conocimientos con mi abuelo, que tal vez no tuvo la oportunidad que yo tuve. No solamente me ayudó a mí, sino que ya estaba ayudando a más de 60 niños. Si la educación mejora, yo creo que el país estaría mucho mejor.